...de ver con sancionar a aquellos que se reúnan clandestinamente en la provincia y que no cumplan con las normas. Ustedes saben que después de este famoso caso 98, lo tenemos que mencionar porque fue lo que disparó la decisión del gobernador Rodolfo Suárez, ¿no? Cuando convoco a esta conferencia de prensa y nos anuncia a todos, hace prácticamente una semana, que iba a haber cambios. Los cambios fundamentales que se establecieron en ese momento fueron que volviéramos a las salidas de acuerdo a la terminación del DNI, por un lado, y, por otro lado, dijo en ese momento que iba a enviar un proyecto a la legislatura, que finalmente llegó ayer, que, como decíamos anteriormente, ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, pero, bueno, falta la sanción definitiva de la Cámara de Senadores, que entendemos va a ser la semana que viene. Ponemos la información en pantalla para que ustedes sepan de qué estamos hablando, porque el gobierno cada vez va a poner más foco en lo que tiene que ver con estas reuniones clandestinas. Básicamente, está relacionado con sanciones para quienes no cumplan con las normas, pero, claro, recordemos rápidamente cuáles son esas normas. Por ahora, y en un ratito vamos a decir por qué decimos por ahora, se permiten los encuentros familiares en casas particulares. No más de 10 personas, los sábados, los domingos y los feriados, pero están prohibidos los encuentros de amigos en casas particulares. Por supuesto que vos con tu amigo te podés reunir en un bar o en un restaurante previa reserva, pero no en una casa particular. Si no cumplís con algunas de estas normas, pues entonces te pueden sancionar. ¿Cuál es la sanción? Lo vemos en la siguiente información, porque esto también se decidió ayer, de acuerdo a este proyecto que llegó a la Cámara de Diputados, y estas sanciones establecen lo siguiente, arresto de 15 a 30 días o trabajo comunitario de 60 a 80 días. Pero fíjate, si sos reincidente, la pena va a ser doble, ni más ni menos. Estamos hablando de sanciones muy duras, que se suman además a los 50.000 pesos de multa, que eso va por otro carril, porque en este caso estamos hablando de una modificación en el Código de Contravenciones. Pero al mismo tiempo, el gobierno de la provincia, por la potestad que quedó definida en uno de los últimos decretos publicados en el Boletín Oficial, puede además colocarle una multa de 50.000 pesos al dueño de la vivienda. Eso no se ha eliminado. Todo esto va a tener vigencia mientras dure la cuarentena, por supuesto. Esto también queda estipulado en el proyecto. Ni bien termine toda esta situación que estamos atravesando, el proyecto ya no tendrá más validez. Insisto con esto. Media sanción en la Cámara de Diputados, falta la sanción definitiva en la Cámara de Senadores, que de acuerdo a lo que preguntamos ayer, va a ser la semana próxima. Tuvo amplio consenso este proyecto, que de hecho se trató sobre tablas, lo que implica que necesitas muchos más legisladores para que aprueben el proyecto y que finalmente quede aprobado, valga la redundancia. Esto sucedió el día de ayer, así que no habrá problemas seguramente en la Cámara de Senadores.